Muy buenas noches, amables amigos, bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta noche, un compartir sobre la Biblia y la teología del tema de los ángeles. Le estaba transmitiendo hace unos minutos atrás con nuestro amigo y moderador Mónico Vázquez, que aquí está, pero tuve un corte de energía en el barrio. De un momento a otro se fue la energía por un sector de mi barrio donde yo vivo. Entonces, lastimosamente se dañó la transmisión. Entonces, quiero pedirle disculpas a ustedes, a las personas que estaban viendo esa transmisión, pero fue un momento repentino, hubo un bajón de energía y entonces no pude seguir transmitiendo. Entonces, vamos otra vez primero a retomar de qué estamos hablando. Para que la gente vuelva, la gente que en este momento está conectada, está llegando, como siempre al final, vamos a dar un saludo especial a todas las personas que están conectadas. En la noche de hoy es un estudio de angiología. El tema de angiología es sobre el estudio de los ángeles. De acuerdo, pues, en este caso, lo que piensa la doctrina de la Iglesia Católica, tanto de lo que es la primera fuente de la revelación divina que es las Sagradas Escrituras. En esta noche yo tengo una Biblia evangélica que es la Biblia Diario Vivir de la Reina Valera de 1960. Mónico nos va a colaborar con las citas bíblicas como después la tradición de la Iglesia. La primera anotación que había hecho era de Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de los doctores de la Iglesia, lo que es la Escolástica en la Edad Media, quien vivió entre el año 1225 y 1274. Era un monje de la orden de los dominicos o los predicadores. Él enseñaba que los ángeles fueron creados antes que los seres humanos, es decir, antes de la primera pareja que fue Dan y Eva. ¿Por qué? Porque sabemos que un ángel rebelde, que se identifica como Satanás en forma de serpiente, fue el causante de lo que fue la caída, la desobediencia de Dan y Eva, que aparece en todo el capítulo 3 del libro de los Génesis, el libro del Génesis, y específicamente en la perícopa, en el verso 15, que es conocido como el Protoevangelio. Entonces, por eso el Concilio de Letrán, del año 1215, dice que Dios los creó en un principio, cuando sacó de la nada el universo. Fueron lo primero que Dios creó. Y San Agustín agrega que cuando Dios dijo, hágase la luz separando la luz de las tinieblas, él lo ve de una visión teológica, diciendo que la luz en este caso representan a los ángeles, seres luminosos, seres espirituales, y las tinieblas serían los ángeles rebeldes, los mismos demonios que por su propia desobediencia pecaron o desobedecieron a Dios. Hay en la historia de los ángeles tres momentos importantes, que es su creación a manos de Dios, la prueba de obediencia, del cual muchos teólogos y también pasajes de la Biblia dicen que se debió cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchos de estos ángeles, al liderazgo de Luzbel, que era el portador de la luz, el principal de los ángeles, sintieron envidia, sintieron celos. Entonces hubo una prueba de obediencia a Dios, porque los designios de Dios no se discuten. Él es todopoderoso, él puede hacer lo que quiera. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro de la Apocalipsis, en el capítulo 12, que una tercera parte de esos ángeles pecaron. Las dos terceras partes fueron fieles a lo que Dios dijo. Y después vino otra vez el premio, que es los ángeles otra vez en su gloria, en la gloria con el Padre en toda la eternidad. Y un castigo eterno para los demonios que fueron lanzados desde el cielo y que su hábitat es el llamado Gehena, el infierno, o el abismo, o el lago de fuego, que es la segunda muerte. Hasta ahí más o menos íbamos. Decíamos también que San Gregorio Magno, que es uno de los pontífices de la Iglesia Católica, el término Magno es grande. Hay solamente tres papas que tienen el título de Magno, que son San Gregorio Magno, León Magno y Nicolás Magno. Decía que casi en toda la historia de la salvación en la Biblia se encuentran los ángeles, más de 400 referencias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en la vida de Jesucristo, aparecen desde que nace en Jesucristo hasta su resurrección. Entonces voy a pedirle otra vez a nuestro amigo Mónico Vázquez, con toda la paciencia y que él tiene siempre su disponibilidad, para que volvamos a retomar otras las citas bíblicas, porque quiero que este video otra vez quede completo, el otro ya lo borré, porque quedó a mitad. Entonces veamos la primera cita bíblica que decíamos sobre el nacimiento de Jesucristo, que está en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 15. En la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Mire cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en los más altos del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Bien, más o menos. Y ahí vemos nosotros, Mónico, y a las personas que están siguiendo este video, dos características muy importantes de los ángeles. La primera, lo que significa el término ángel, que es un mensajero, en hebreo malá y en griego ajelo, porque un ángel es el que le comunica inicialmente a estos pastores, sienten miedo, sienten miedo ante la presencia luminosa de un ser superior a ellos, porque los ángeles son solamente seres espirituales, con esta buena noticia. Y la otra característica que nosotros vemos exegéticamente es otra de las labores de los ángeles, que es la adoración, que es la contemplación y que es la alabanza, que es lo que aparece cuando ese coro hermosísimo de ángeles, como dice otra vez, si quieres repetir solamente el verso 14, ese coro angelical, llenó pues de luz esa región en Judea, en los cerros, cerca de Belén, en unas grutas donde estaban los pastores cuidando a sus rebaños a la interperie. Por eso quiero que repitas solamente el verso 14. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Ahí está, qué belleza. Debió haber sido algo, un espectáculo hermosísimo, una cosa grandiosa, haber escuchado no solamente la presencia, la hermosura de estos ángeles, como lo describe la palabra de Dios, sino también sus voces angelicales, unas voces que humanamente no se pueden comparar, porque son seres perfectos, puros, inmortales, inmateriales y superiores a los hombres. Ahora, si vamos a ver en el mismo libro de Lucas, porque por ahí vamos, ya con respecto a la resurrección de Jesucristo, también hay otra referencia, lo podemos hacer del mismo evangelio de Lucas, para seguir la misma línea, del cronista y evangelista Lucas, el griego, lo podemos mirar en lo que es el capítulo 24, del mismo evangelio de Lucas, de los versos del 1 al 7. Correcto. Dice la bendita palabra del Señor, El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad, la piedra que cerraba el sepulcro, había sido removida, y al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, no sabía qué pensar, pero en ese momento, vieron a su lado, a dos hombres con ropas fulgurantes, estaban tan asustadas, que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos le dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó, acuérdense de lo que les dijo, cuando todavía estaba en Galilea, el Hijo del Hombre, debe ser entregado en manos de los pecadores, y ser crucificado, y al tercer día, resucitará. Mónico, si tú ves, hay una característica muy importante, que se repite en Lucas, en los pastores, si quieres, puedes leer otra vez, solamente el verso 4, muy despacio, porque hay unas características, hay dos características muy importantes, que tienen relación con los pastores. No sabía qué pensar, pero en ese momento, vieron a su lado, a dos hombres con ropas fulgurantes, fulgurantes. Ahí está. Primero, vemos que los ángeles, por ser seres espirituales, pueden adoptar figura humanamente, hablando, en este caso, de dos hombres, porque como son seres espirituales, no tienen sexo, no tienen un género, como el hombre y la mujer, entonces, pueden tomar apariencia humana, así lo dice la Biblia, en cierto momento, siempre, con la aprobación de Dios, pero también dice, cómo lo describe, cómo eran sus vestiduras. fulgurantes. aquí aparece el término, resplandecientes, en la Biblia, diario vivir, ¿no? Hay otra referencia, que también, porque siempre esa apariencia, con vestiduras blancas, hermosura, debían haber sido unos hombres, muy hermosos, los mismos ángeles, que aparecieron en Sodoma y Gomorra, en Sodoma y Gomorra, ¿ve? Físicamente hablando, pero, el verso 5, también algo muy importante, si quiere leerlo. Estaban tan asustadas, que no se atrevían, a levantar los ojos del suelo, pero ellos se le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos, al que viven? Ahí está. No está aquí. Bueno, no sé, si, 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 si tú la, la captaste, Mónico, ahí hay, hay una característica, muy importante, que aparece también, con los ángeles, que se aparecen, a los pastores, la, ¿sabes cuál es? El mensaje, la anunciación. No, no solo el mensaje, sino cuando se aparecen, tanto a los pastores, como a estas mujeres, ¿cuál es la reacción de ellos, ante la, ante los ángeles? ¿O de, de sumisión? Sí, y no solamente, no sienten temor, ¿ves? No sienten, sí, sí sienten temor, lee el verso 5, Estaban tan asustadas, que no se atrevían, a levantar los ojos, del suelo. Asustadas, ¿ves? Aquí dice temor, y si nosotros vemos también, lo que fue los pastores, ¿ves? En esta versión, dice también, en el verso 9, y aquí, que se le apareció, un ángel del Señor, y la gloria del Señor, y lo rodeó, de resplandor, y tuvieron gran, gran temor. O sea, que se siente temor, humanamente hablando, ante la presencia, de seres superiores, que son los ángeles, ¿no? Esa es la primera impresión, que da temor, tanto los pastores, como, las mismas, las mismas, mujeres, ¿no? Y es también, algo muy parecido, que sintió María, cuando se le aparece, el ángel Gabriel. Si quieres, lo podemos notar también, que, me parece importante, también, por mirar, lo que es, estar ante la presencia, de seres superiores. Aún, en su naturaleza, los ángeles son superiores a María, no en la dignidad, pero sí, en cuanto a la naturaleza, que es en Lucas, capítulo 1, verso 28 y 29. Llegó el ángel hasta ella, y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida, al oír esta palabra, y se preguntaba, ¿qué significaba tal saludo? Bueno, ahí aparece el término, como ver, aquí aparece, se turbó, siempre, ante estos anuncios, porque vienen de parte de Dios, humanamente hablando, nos causa sorpresa, causa asombro, ¿ven? Porque son mensajes, que vienen directamente, del cielo. Los ángeles no hablan, por voluntad propia, o sea, los mensajes que hablan, siempre vienen, de parte de Dios. Y reflejan, que la grandeza de Dios, reflejan, lo que humanamente, nosotros somos tan insignificantes, ante las cosas de Dios, incluso ante los ángeles. Por eso es, Mónico, como decías tú, la apariencia de los ángeles, puede ser tan cautivadora, que puede incluso, caer en algo, que puede ser idolatría, ¿no? Que fue lo que le pasó, ¿a quién? A Juan. Nada más, Juan, si quieres, lo podemos leer también, en el libro, del Apocalipsis, ¿ven? En el capítulo 22, del libro, del Apocalipsis, vamos a ver también, ya al finalizar, en el verso 9, lo podemos leer, desde el 8 y 9. Yo, Juan, vi y oí, todo esto, al terminar las palabras, y las visiones, caí a los pies del ángel, que me había mostrado, todo esto, para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, soy un servidor, como tú, y tus hermanos, los profetas, y como todos, los que escuchan, los que escuchan, la palabra, de este libro, a Dios, tienes que adorar. Sí, 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 ¿cómo analizas tú, ese texto, Mónico? Bueno, por lo menos, lo más que yo veo aquí, mayormente, es que el ángel, o sea, cuando se terminó todo, porque fue en el momento, en que terminó todo, lo del Apocalipsis, las visiones, Juan tuvo, aparentemente, un tanto temor, que lo que hizo, fue adorarlo, porque dice, que se postró, para adorarlo, claro, que es el término, y el ángel, dice claramente, sí, perdón, que es el término griego, proscuneo, del cual tú también, haces una referencia, porque postración, puede ser en señal, de reverencia, de respeto, de veneración, y también de adoración, eso depende, de la forma gramatical, y la intención, del autor sagrado, en cada libro, que es lo que a veces, tú lo has explicado, de una manera, muy paciente, a Pedro Gómez, y ahí está, si habías quedado en cuenta, ese pasaje bíblico, Mónico, ahí está, ahí es más o menos, lo que, lo que, lo que tú decías, sobre postración, en señal, en este caso, adoración, ¿por qué el ángel rechaza eso? Porque hubiera sido, una idolatría, hubiera sido, en contra, un mandamiento, de la ley de Dios, y aquí, hay algo, una característica, que también dice, del ángel, que es un servidor, también lo dice, exacto, por eso, hacen parte, de la historia, sirven, son, son siervos, como lo que fue, el ángel Gabriel, como lo que fue, el coro de ángeles, como vuelan los ángeles, que removieron la piedra, porque una piedra, muy pesada, pero los ángeles, tienen una fuerza, superior a los seres humanos, ¿ve? Entonces, eso también, es importante analizarlo, ahora, hay algo muy interesante, también, teológicamente, hablando, Mónico, que es, la relación de Jesucristo, con los ángeles, y la superioridad, o la primacía, que tiene el Señor Jesucristo, en este caso, el autor consumado, de la salvación, porque por él, viene la salvación, al encarnarse, por medio de la Virgen María, también es, es preciosísimo, y, esta es una respuesta, para también, demostrar la divinidad de Jesucristo, y su superioridad, aún con los ángeles, que son seres espirituales, poderosísimos, y como decíamos, aunque Jesucristo, fue algo menor que ellos, en el tiempo que estuvo, humanamente hablando, no lo sobrepasa, porque Jesucristo es Dios, y lo podemos leer, si quieres, Mónico, en la carta, los Efesios, capítulo 1, verso del 20 al 21, Efesios 1, 20, 20, y 21, vamos a buscarlo rapidito, podemos leerlo, desde el 19, si quieres, bien, me dijo, desde el 19 hermano, ¿verdad? y con qué fuerza tan extraordinaria, actúa en favor, de los que creemos, estoy en Efesios 1, ¿verdad? sí, 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 más bien, 19, en la misma fuerza todopoderosa, que actuó en Cristo, cuando lo resucitó, de entre los muertos, y lo hizo sentar, a su lado, en el mundo de arriba, pues está muy por encima, de todo poder, autoridad, dominio, y de toda otra fuerza, o gobierno, más arriba, de todo lo que cuenta, en este mundo, y en el otro, ahí está, ahí está, por encima, de todos los seres espirituales, y humanamente, en esta versión, a veces, la veo un poquito, más fácil, dice, la cual opera en Cristo, resucitado, de entre los muertos, sentándole, a la diestra, en los lugares celestiales, estamos hablando ya, de Jesucristo, otra vez en la gloria, en el cielo, sobre todo, principado, de autoridad, y poder, y señorío, sobre todo, nombre, que se nombra, no sólo en este siglo, sino también, en el siglo venidero, o sea, hay principados, autoridades, y señoríos, en el cielo, que son los ángeles, que tienen diferentes jerarquías, diferentes poderes, y diferente liderazgo, y diferentes funciones, los de más alto rango, son serafines, son querubines, son tronos, son dominaciones, son potestades, y los de rango, más de servidumbre, y de mensaje, son arcángeles, y ángeles, pero queda entender esto, que Jesucristo, en su divinidad, es superior, a todos ellos, y con eso, Mónico, demostramos, una de las, de las herejías, de los testigos de Jehová, que no solamente, confunden a Jesucristo, con el arcángel Miguel, sino también, dicen en muchas de sus publicaciones, que Jesucristo es un ángel, comparar a Jesucristo, divinamente, como dice Colosenses, 1, 2, 9, con lo que son los ángeles, es, no tiene una, una, validez bíblica, ahora, hay algo más importante, todos los ángeles, fueron creados también, por Jesucristo, porque Jesucristo, también actúa, en la creación, al lado del Padre, como lo dice, un himno cristológico, los himnos cristológicos, que aparecen en el Nuevo Testamento, sobre todo, en las cartas paulinas, lo puedes leer, en el Colosenses, capítulo 1, verso 16, Colosenses, capítulo 1, verso, me dijo, 16, podemos leerlo, desde el 15, hasta el 17, 15 a 17, para darle la idea principal, Él es la imagen, del Dios invisible, el primogénito, de toda creación, porque en Él, fueron creadas, todas las cosas, tanto en los cielos, como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado, por medio de Él, y para Él, gloria a Dios, si quieres, el verso 17, y Él es antes, de todas las cosas, y con Él, todas las cosas, permanecen, ahí está, es un himno cristológico, hermosísimo, habla, no solamente, de la preesistencia, de Jesucristo, sino también, de su poder divino, poder de creación, ahora, no se puede confundir, Mónico, cuando dice, es la imagen, el término imagen, es icon, o sea, icon es la, la imagen, del Dios invisible, porque Dios Padre, no tiene imagen, humanamente hablando, Jesucristo, sí, y dice, cuando dice, primogénito, de toda la creación, los testigos de Jehová, piensan, ahí está, Jesucristo, fue la primera criatura, creada por Dios, pero el término, primogénito, en griego, no significa, tiene dos significados, viene de dos términos, que son, proto, genés, o sea, primero, en su género, y, pero también indica, que Jesucristo, está por encima, cuando, porque el primogénito, no solamente era el primero, sino el principal, y lo que da a entender, esejéticamente, hablando de ese texto, es que, Jesucristo, está por encima, de todo lo creado, y todo fue creado, por él, y para él, y anterior de todas las cosas, preciosísimo, ese, para, nosotros, afirmar la divinidad de Jesucristo, muy bueno, y, y hay algo, hay algo muy importante, porque aquí, nos hablan, de, categorías de ángeles, y si quieres, está en el verso 16, así lo reconoce, la iglesia católica, lee otra vez, el verso 16, porque en él, fueron creadas, todas las cosas, tanto en los cielos, como en la tierra, ahí está, nótase bien, Mónico, ves, en el cielo, y en la tierra, los ángeles, fueron creados, por Jesucristo, el mismo demonio, Satanás, fue creado, por Jesucristo, no estaba, en igualdad de condiciones, por eso, es que cuando Jesucristo, en la tentación, dice, vete Satanás, inmediatamente se aleja, el demonio, no tiene ningún poder, sobre Jesucristo, porque todo, como lo dice aquí, todo en el cielo, invisiblemente hablando, son los ángeles, y en la tierra, los seres humanos, y toda la creación, fue hecha por Jesucristo, por él, y para él, dice, visibles e invisibles, pero lo que viene a continuación, está relacionado, teológicamente hablando, con las jerarquías angelicales, sigue, ya sean tronos, o dominios, dominios, o poderes, ¿qué más? o autoridades, ahí está, aquí en esta Biblia, dice, tronos, dominaciones, principados, y potestades, esas son apelativos, que se habla, teológicamente hablando, de las diferentes jerarquías, de los ángeles, en el cielo, principados, tronos, dominaciones, potestades, serafines, querubines, arcángeles, y ángeles, ahí la iglesia católica, teológicamente, deduce, que son diferentes jerarquías, y diferentes ministerios, y diferentes posiciones, de los ángeles, en el cielo, ¿ve? y lo importante, eso es lo que sigue a continuación, que no quede duda, del poder, de Jesucristo, en la creación, sigue, el 17, ¿verdad? el 16, por tu estades, el 16, todo ha sido creado, por medio de él, y para él, ahí está, extraordinario eso, hasta los ángeles, fueron creados por Jesucristo, por eso es que, la adoración del padre, es la misma adoración de Jesucristo, en igualdad de condiciones, por los ángeles, lo que demonio, lo que Satanás, no acepta, ¿no? por eso, Mónico, es tan bonito la teología, porque si tú ves, ¿cuál fue la tercera tentación, del demonio a Jesucristo, en el desierto? y que fue la, la que ya Jesucristo, le sobrepasó la copa, el de adorar, adorar a, a Satán, sí, pero lo dice claro, en el Evangelio de Mateo, si te postrares, otra vez, proscuneo, y me adoraras, te haré todo lo reino, a los dos, claro, que es lo que el demonio quiere, porque el demonio, es un imitador, de Dios, el demonio, es la antetesis de Dios, todo lo que Dios, él quiere, el demonio, lo quiere, interesante, otra vez, si te postraras, y me adoraras, ¿no? Adoración, ahí el término es, en griego es, latreo, que también es sinónimo, del proscuneo, que también, pero es el de, etimológicamente hablando, lo mismo, adoración, exclusiva, ¿para quién? Para el Padre, y también a Jesucristo, en la relación directa, de la divinidad, o sea, no hay duda, no hay duda, que Jesucristo, es superior a los ángeles, fueron creados por él, la gloria, de los ángeles, refleja, que, el poderío, y la grandeza, del Padre, con el Hijo, ahora, hay algo más interesante, aún, Mónico, porque los ángeles, también se someten, a Jesucristo, vamos a verlo, también, en Juan, capítulo 1, verso 51, estás anotando, todas las citas bíblicas, porque tú haces, después, el resumen final, ¿no? Juan 1, Juan 1, 51, ¿no? Bien, voy a usar mi celular, ahora, rapidito, creo que se me hace, mucho más fácil, buscarlo así, usa la versión, la Biblia de las Américas, y le dijo, en verdad, en verdad, os digo, que veréis, al cielo abierto, y a los ángeles de Dios, subiendo y bajando, sobre el Hijo del Hombre, preciosísimo, ¿no? Interesante, increíble, esos textos, son hermosísimos, son, son, es, son oraciones, eso es una meditación, sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesucristo, el título, Hijo del Hombre, aparece en Daniel 7, 13, 14, el mismo título, que decían los ángeles, a las mujeres, el Hijo del Hombre, porque refleja, Dios, que se hace hombre, por la salvación de nosotros, y que es lo que dice, al igual que en la escalera de Jacob, suben y bajan, ¿ante quién? Ante la presencia de Jesucristo, se someten, ante Jesucristo, en todo el sentido de la palabra, ¿ven? Suben y bajan, sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Importante, ahora, Mónico, cuando yo hago las, mis estudios de Biblia, en la Renovación Católica Carismática, y he tenido oportunidad, en otras partes, siempre trato, de hacer meditación, con la Biblia, Mónico, y hay algo que me llama mucho la atención, que es, aunque los ángeles, son seres espirituales, puros y perfectos, siempre me pregunto yo, o trato a las personas, también, de reflexionar, ¿qué sentirían los ángeles, en lo que fue la pasión de Jesucristo? ¿Cómo fue ese escenario en el cielo? Yo me imagino que el cielo se, por así decirlo, las luces medio se apagaron, por así decirlo, todo, porque fue el momento supremo, de la historia de la salvación, la redención, ya en el momento culme, de lo que sufría el Hijo, lo que padecía, por todos nosotros, ¿qué sentiría, Mónico, tú te imaginas a Miguel, que es un ángel guerrero, el general de todas las, 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 las huestes celestiales, viendo los ultrajes, y las humillaciones, que sentía Jesucristo, ¿te acuerdas que Jesucristo, le decía a Pilato, si yo quisiera, podía mandar legiones de ángeles, para que me defendieran, ¿te acuerdas que Jesucristo lo dice? Él tiene ese poder, mira, si solo Jesucristo, hubiera abierto su boca, Miguel Arcángel, con todos los ángeles, hubieran matado a todos los, a Herodes, al Sanedrín, a Pilatos, a los esbirros, ¿no? Pero, o sea, la obediencia de Jesucristo, ante el plan de la salvación, pero, ¿qué sentiría en ese momento, estos ángeles, que están en medio, mirando todo eso, el Padre en la gloria, los ángeles en medio, y el escenario, de todo lo que fue, la dolorosa, y la cruel pasión, de nuestro Señor Jesucristo, en relación a lo que estamos hablando, el sometimiento, los ángeles a Jesucristo, eso es para, el hermano Carlos lo dice, el hermano Carlos lo dice, bien clarito, impotencia, claro, claro, sí, 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 pero, ¿sabes algo muy interesante, Mónico? Sobre todo, mirando a Miguel, la obediencia, la obediencia, porque Miguel, peleó con el dragón, por autorización del Padre, pero en ese momento, Miguel, aún siendo un ángel guerrero, no podía hacer nada, por defender a Jesucristo, ¿por qué? Porque era el plan de la salvación, que el Padre había predestinado, desde Génesis 3.15, por todos nosotros, hay algo más hermoso que eso, porque es que no solamente estudiar desde la teología, sino también hacer una meditación, es una contemplación desde la palabra de Dios, para que llegue a nuestro, para que penetre, como dice Hebreos 4.12, como una espada de doble filo, sobre lo que es realmente, todos estos pasajes hermosísimos, no sé si quieres agregar algo. Hermano, sí, no sé si estoy seguro de ese pasaje, pero me vino un pasaje de otro ángel, creo que fue en el huerto de Gecemaní. Sí, sí, claro, claro, en el huerto de Gecemaní hay un ángel, que en ese momento, consola a Jesucristo, pero fue por unos instantes, está, vamos a venir a ver, creo que está, pero enseñan una característica de ellos, consoladores. Sí, está en el Evangelio de Lucas, vamos a mirarlo a ver, vamos a mirarlo a ver, busquemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo, 23, 22, verso 43, pero podemos leerlo al del 39 si quieres, hasta del 39 al 43. Lucas, 22, del 39 al 43. Muy bien. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos, como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas, oraba, oraba con estas palabras, padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, para animarlo. Entró en agonía, y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Ahí está. ¿Sabes qué pasa ahí, Mónico? Mira, Jesucristo entra en una agonía. Los místicos dicen que, de todo lo que fue la pasión de Jesucristo, ese fue el momento de mayor dolor. Así se lo hizo ver a, a Santa Margarita María Arakop, en pared lemonial, cuando se aparece en Jesucristo, en su abocación del sagrado corazón de Jesús, porque Jesucristo en ese momento, ve los pecados de toda la humanidad, y en su debilidad humana, siente ese temor, porque sabe que se acerca ya a su hora, y él sabía la forma como iba a morir, porque en la época de Jesucristo, eran muchas las personas que eran crucificadas. Esa era la forma del imperio romano, crear un escarmiento, o sea, el poder, por medio de la fuerza. Jesucristo entra en esa agonía, y mira que dobla las rodillas, pero mira, nótase bien, Mónico, porque es increíble la palabra de Dios, y lo que es, el sufrimiento con el amor unido. Porque como tú lo decías, en el verso 42 que hace Jesucristo, humanamente hablando, le dice al Padre, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no salga mi voluntad, sino la tuya. Ese es uno de los dos pasajes, que los teólogos especulan, que el Padre deja solo a Jesucristo en su humanidad, al igual que cuando Jesucristo está en la cruz, que le dice, Padre, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? Citando el Salmo 22, esos dos momentos, o refleja su humanidad, ante lo que era ya, humanamente hablando, todo lo que se le venía encima, pero ¿qué dice en el verso 43? Se le aparece el ángel, ¿no? Del cielo, aquí se para fortalecerlo, ¿cómo decía en tu vida, en tu versión? Para animarlo. Ahí está. Pero ¿qué? Fue una, fue una, una aparición momentánea. O sea, el consuelo del ángel, no duró toda la noche. Porque, ¿qué sigue diciendo el verso 44? Seguidamente. Entró en agonía. Entró en agonía. Entró en agonía, ¿ves? Y el, y el que está escribiendo eso, es un médico, que sabe lo que es una agonía, que es el momento antes de qué, de la muerte. Los síntomas que es una persona agonizando, ya cuando se le escapa a la vida. Mira la, la forma tan dramática, como Lucas describe lo que fue ese momento tan importante de Jesucristo, en la oración en el huerto de Gexemaní. ¿Ve? Entró en agonía. Y sudó gotas de sangre. Que humana, que médicamente hablando, es posible. Eso ya más, no me acuerdo bien el término, pero, EMS lo consigo rápido. Pero es, es un, es una, es una patología médica de una persona en un alto grado de estrés, de angustia, que empieza a sudar, los vasos capilares se dilatan y se mezcla agua con sangre. Que ha sucedido en muchos condenados a muerte a través de toda la historia. Creo que llama dermatosis. Hematohidrosis. 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 Ahí está. Y clínicamente, eh, está demostrado. Y el que narra eso es un médico, que es Lucas. Sí. ¿Ves? Dice que se produce por gran ansiedad, estrés y debilidad física. Claro. Sí, sí, sí. Pero otra vez mirando el texto, Mónico, vemos que el ángel lo fortalece. Algunos piensan que ese es el ángel Gabriel. Algunos teólogos y místicos. Pero fue una, fue una consolación momentánea porque inmediatamente eso no lo iba a apartar del cáliz de dolor que tenía que pagar Jesucristo. La copa de dolor. Porque inmediatamente dice, inmediatamente en el verso 44 dice, entró en agonía. O sea que se hizo mucho más intenso su dolor. Mucho más. Se iba acercando. Se está acelerando lo que era ya el momento culminante de Jesucristo, que iba a ser ya la entrega, la traición de Judas y ya de ahí en adelante no hay vuelta atrás. O sea, si nosotros no meditamos en eso, sobre todo Mónico, quiero que resaltar esas palabras que a veces debamos pasar por alto. Para mí la palabra más clave ahí es entrar en agonía. Y el ángel desaparece. Y Jesucristo está otra vez solo en su humanidad ante todo lo que le va a venir encima. Pero sin apartarnos de eso, Mónico, no sé si quieres agregar algo para no perder el hilo del tema que es sobre los ángeles y Jesucristo. Sí, le iba a decir lo que seguía después, que dice que oraba con mayor insistencia. Parece que tenía tanto temor, tanto de eso, que seguía orando más. Claro, porque se siente solo. Pero sus discípulos están dormidos. El padre aparentemente lo ha dejado solo y el ángel ya desaparece. Pero todo eso por quién? Por nosotros, por la redención de nosotros. Por eso es que no hay nada más bonito que meditar en la pasión de Jesucristo, Mónico. San Ignacio Loyola decía que meditar 15 minutos en la pasión de Jesucristo vale más que toda una semana de ayuno y de oración. Correcto. Ahora, siguiendo en esa misma línea de la supremacía, y la relación de Jesucristo con los ángeles, para no perder el tema central de hoy, quiero que también me leas Filipenses capítulo 2, verso del, el verso 10, específicamente. Filipenses 2.10 Es lo mismo que Filemón, ¿no? No, la carta a los Filipenses. Ah, ok, ya lo encontré. Sí. Filipenses 2.10 Otro himno cristológico. Usa la versión bíblica de las Américas otra vez. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra. Ahí está. Otra vez, doblar rodillas, otra vez, proscuneo en el sentido de la divinidad de Jesucristo. Y mira bien, los tres estados, o los tres reinos, que los judíos veían, en el cielo, Dios y los ángeles, en la tierra, en la tierra los ángeles, y debajo de la tierra, lo que era el Hades, o el Inferus, que son las regiones inferiores, hasta las mismas almas que están esperando a Jesucristo en el seno de Abraham, en el purgatorio, y hasta en el mismo infierno, ¿no? Hasta en el mismo infierno tienen que doblar rodillas los demonios ante Jesucristo. Lo dice claro. No excluye a nadie, Mónico, ni a los ángeles en el cielo, ni a los demonios en el infierno. Amén. ¿Ves? Importante, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Esa, o sea, el nombre que está sobre todo nombre, y el nombre por el cual encontramos la salvación. Por eso es que, Mónico, me parece tan delicado que rechazar la divinidad de Jesucristo es rechazar la salvación. Sí. Y en eso los testigos de Jehová corren un peligro grandísimo. Porque es que... Si no, ya están. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice. ¿Cómo van a comparar a Jesucristo con una criatura espiritual? Si aquí mismo lo dice. Jesucristo está por encima de los mismos ángeles. Ahora, también, para que no quede dudas, lo que dice también Hebreos capítulo 1, verso 4 y 6. Hebreos 4, 1, 6. Hebreos 1, 4 y 6. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún, la promesa de entrar en su reposo. No. Algunos de vosotros... No. Hebreos 1, 4 y 6. Ah, ok. Hebreos 1, 4 y 6. Ok. Y de nuevo... Déjame... Ok. Hebreos... Déjame corregirlo aquí. 1, 4 y 6. ¿Verdad? Sí. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y el versículo 6 dice... Y de nuevo, cuando trae... El 5 también. Porque... Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez... Yo seré padre para él. Y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice... Y adórenle en todos los ángeles de Dios. Ahí está. Otra vez. Lo mismo. La grandeza, la divinidad de Jesucristo. El nombre que está por encima de todo nombre. Y aún como dice el mismo Yahvé, todos los ángeles tienen que adorar a Jesucristo. En todo el sentido pleno de la palabra. Adoración en el sentido de... exclusividad del Padre y el Hijo. Ese texto descarta completamente que él sea un ángel. Claro. Claro, sí, sí, sí. Lo descarta completo. Sí. Porque un ángel no puede adorar a otro ángel. Claro. Y sobre todo por el término engendrar. El término engendrar. Sí, también. Que aparece también en Salmos 2.7. Jesucristo es engendrado, no creado. ¿Qué es lo que dice en el credo? En el credo largo. En el credo largo. Ya estamos los católicos. Engendrado, no creado. Consustancial al Padre. O sea, con la misma naturaleza del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Dios invisible, Dios invisible. Engendrado, no creado. Esa es la gran diferencia. Pero lo importante es que el mismo Padre reconoce a los ángeles. Entonces, si quieres, repite otra vez el verso 6. Que me parece importante eso en relación a los ángeles con Jesucristo. El verso 6, ¿verdad? Sí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice. Y adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está. Todos los ángeles. O sea, todos los ángeles en el sentido de lo que es. Todos los coros angelicales, como decíamos. Incluyen serafines, querubines, dominaciones, tronos, principados, potestades, arcángeles y ángeles. Porque todos son ángeles. Lo único que se diferencia son en sus jerarquías. O en sus posiciones. Es más o menos lo mismo que aparece en una carrera militar. Todos son militares, pero no es lo mismo un general, un coronel, un capitán, un teniente, un soldado. Es lo mismo. Pero, teológicamente hablando, todos los ángeles son, su naturaleza es, ¿qué? Angelical. Aunque con diferentes jerarquías y funciones. Pero todos tienen naturaleza ángel. ¿Ve? Si Jesucristo fuera un ángel, volvemos a lo mismo, como lo que decíamos en Apocalipsis, los ángeles estuvieran cometiendo idolatría. Porque no pueden adorar a otra criatura. Eso es, teológicamente se entiende eso. ¿Ve? Si Jesucristo no es Dios, no hay forma de adorarlo porque el mismo Padre estuviera en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Estuviera el mismo quebrantando ese mandamiento. No, y ese mismo texto dice que ya, ya desde antes de que viniera a la tierra, tenía adoración. Y llega a la tierra, lo envía a la tierra y sigue adorando. Tiene que adorar. Y lo que vemos en Filipenses 2.10, después de que regresa otra vez al cielo, porque ese Filipenses es cuando regresa otra vez ante el nombre de Jesucristo ya resucitado, vuelve y juega. Toda rodilla se dobla. O sea, en su preesistencia, cuando Jesucristo está en la tierra también, como veíamos los ángeles, desde que nace hasta que resucita. Y después de que sube otra vez a la gloria, otra de los ángeles presente. Siempre en señal de sumisión, de adoración, de respeto y de obediencia ante Jesucristo. Amén. La última cita para ya terminar este estudio que ha sido bonito sobre angeología, con muchas meditaciones y contemplación, sobre todo de la palabra de Dios. Y también citando, como decíamos, a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, al Concilio de Letrán y a San Gregorio Mano. Porque esa es la doctrina de la iglesia católica, es la riqueza de la iglesia, la Biblia, la tradición, el magisterio eclesiástico, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los pontífices. Eso es lo que enriquece nuestro magisterio eclesiástico. Pero centrémonos en la palabra de Dios. La última cita bíblica también es muy contundente. Es primera de Pedro 3.22. Pedro 3.22. Y correspondiendo a esto, el bautismo, ahora... ¿Ese mismo? No, primera de Pedro 3.22. ¿Quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que les había sido sometido ángeles, autoridades y potestades? Ahí está, lo mismo. O sea, en el cielo, nuevamente, ante el nombre de Jesucristo se someten todos los ángeles, lo mismo, autoridades, potestades, dominaciones, tronos. Todos tienen que reconocer la grandeza, la majestad, el poder de Jesucristo a la diestra del Padre. Estar a la diestra es estar en igualdad de condición. No está por debajo del Padre. Está en el mismo nivel del Padre. Aunque el uno es Padre y el otro es Hijo, pero los ángeles reconocen la divinidad tanto del Padre como el Hijo, la obediencia tanto al Padre como el Hijo, y la honra, la majestad, tanto para el Padre como para el Hijo. Con todas estas citas bíblicas. No sé cuántas citas bíblicas, si quieres hacer el recuento, vimos en esta noche. Nueve, diez, once citas, tengo aquí. Sin contar con lo que hablamos de Santo Tomás de Aquino y San Gregorio Magno. Bueno, el tema fue de angeología, que es el estudio de los ángeles. Hay más de cuatrocientas referencias sobre los ángeles en la Biblia. Y comenzamos leyendo de Santo Tomás de Aquino y San Gregorio Magno. Los textos citados fueron Hebreo 2, 7 y 16. Donde los ángeles no necesitan redención. Acá hablando de que los ángeles no necesitan redención. Génesis 3, 24. Ahí vimos una categoría de los ángeles, que son los querubines. Lucas 2, 8, 15. Lucas 24, 1 al 7. Y vimos una característica aquí también de los ángeles, que es fulgurante. Y los que lo veían, temían al verlo. Efesios 1, 19 y 21. Colosenses 1, 15 al 17. Está por encima de los demás ángeles. Donde Jesucristo está por encima de los demás ángeles. Juan 1, 51. Lucas 22, versículo 39 al 43. Tenemos Filipenses 2, 10. Donde todos, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra, doblan rodillas. Hebreos 1, 4 al 6. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Donde los ángeles están sometidos a Jesucristo. ¿Quieres dar alguna conclusión final, Mónico? Esto estuvo riquísimo. ¿Qué te puedo decir? Me abastecí completo. Lo más importante que debemos de entender, especialmente para nuestros hermanos de los testigos de Jehová, amigos, que ningún ángel puede recibir adoración y ningún ángel da adoración a otro ángel. Estos textos evidencian claramente que los ángeles mismos, incluso nosotros, somos servidores de Dios, servidores del mismo Jesucristo. Y por tanto, Él es el único que se merece la adoración. Ningún otro, ningún ángel, ningún ser humano, nadie merece adoración más que Jesucristo. Y de todas las citas bíblicas, ¿cuál destacarías tú? ¿Cuál sería para ti la más? ¿O cuál sería el pasaje que más te llamó la atención? Bueno, a mí me llamó mucho la atención sobre el del Vuelto a Jesemani. Siempre ese, por eso fue que lo traje, pues siempre me trae ese ángel. Ese momento pequeño en el cual Él apareció para consolarlo, para... ¿Cuál fue la otra versión que decía que usted y yo? ¿Portalecerlo? ¿Portalecerlo? Ese momento a mí siempre me ha impactado, en cuestión de los ángeles, ese ángelito siempre me ha impactado a mí. Y es por lo corto que estuvo y por lo importante que fue en cuando Él más lo necesitaba, es que aparece ahí. Sí, sí, sí. Interesante. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Mónico. Entonces, como siempre, por tu amabilidad, por tu gentileza, por colaborarme, sobre todo buscando, ante estos estudios de Biblia, la gloria de Jesucristo, ¿no? Eso es lo único que nos debe importar, es siempre buscar la... exaltar el nombre que está sobre todo nombre, y la importancia de Jesucristo, y su papel primordial en la historia de la salvación, y cómo los mismos ángeles también participan en todas estas citas bíblicas, sometidos a Jesucristo, lo adoran, y contemplen el rostro del Padre con el Hijo, con esa alegría, por toda la eternidad, como también esperamos algún día nosotros gozar de esa visión beatífica en el cielo. Entonces, ya para la gloria. Hay muchas personas que están conectadas. Si quieres, me ayudas siempre para finalizar los saludos a las personas que vieron este video, que después lo vamos a compartir. Yo veo, aquí está Josué David, Víctor Miguel Batista Mesa, bendiciones, a nuestro amigo también Gabriel Álvarez, José de la Cuarta, Alexander Icochea, estuvo por aquí también metido, José Baranga Mendoza. Dice que a los áreas hay dos cosas a analizar, la impotencia de su humildad, y al mismo tiempo, todo poderoso. Dice Carlos Arias, que hizo varios comentarios, ¿no? También a nuestra hermana López Mayra, hermosa enseñanza, Dios les pague, desde Minneapolis, Estados Unidos, ya dije, anuncié también lo que es ya el envío de 10 libros que van a ser despachados para Estados Unidos, de mi libro, Verdad de la Fe Católica, ya hoy salieron estos últimos cinco libros impresos y plastificados, uno de ellos es para nuestra hermana, López Mayra, de Minneapolis. ¿A quién más ves tú? Yo mando un saludo, a un saludo a Caroline Marcela, Caroline, bless you, all of you, bless you. También veo... El que ya sabe inglés. Sí, sí, no, está bien. También veo a nuestro amigo, La Biblia Abierta Salvo 1, que también vio el video, Bendiciones, Claudio Sánchez, Roberto Pérez Sánchez, Juan Méndez, José Plasencia, tú aquí metido también. ¿Sabes quién es José Plasencia, Mónico? José Plasencia es un apologista católico, él también estuvo en las filas del protestantismo y regresó otra vez al catolicismo y él hace parte del equipo de Mesa Redonda, también es muy activo en YouTube, ¿Ves? Ya tú también eres parte de ese selecto grupo de apologistas con Pérez Reynoso ayer y el director, nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal, ¿no? Y Javier Morales, su conductor. Bendiciones a todos ellos. Osmin Guerrero estuvo ahí metido también y Osmin Guerrero yo lo conozco hace mucho tiempo. Sí, sí, un gran apologista. Yo te hice las paces con ellos otra vez porque entre los hermanos no puede haber ningún tipo de rivalidad ni nada de esas cosas. La división de los cristianos es el triunfo de Satanás, decía San Agustín. Entonces, nada que ver. Aquí dice Eduardo Uribe, saludos desde Manizales, Colombia. Manuel Andrés Rodríguez estaba por aquí. Pérez Reynoso, Dios te bendiga, Pérez. José de la Guardia, ¿Quién más? Martín T. González. No sé si usted saludó a Carlos Andino Miranda. No, no lo he saludado. Ok. Andrés Pablo, Pablo estuvo por aquí metido también. Celestina de Acapulco, Israel Gómez, Fernando Iván López Molina, es un amigo también viene de Estados Unidos. Andrés Pablo, Pablo, Carlos Andino Miranda, hola, saludos hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Israel Gómez, ¿sabes qué tú decías? Sí. Dice, Jesús es el único Dios, obvio, que le sujetan los ángeles. Bueno, Manuel Salgado. No sé si usted saludó a Eduardo Uribe. No. Ok. También estuvo nuestro amigo Rodrigo Andrés Calvo Bernal también. Bendiciones para él, el director de México. Gabriel Álvarez. Gabriel Álvarez también estaba por aquí. Bendiciones hermano, también. Aquí un hermano con un nombre un poquito, Casani Alonso, Isaías Suárez, Dominga Jiménez Almonte, también. Ovidio Muñoz. Mira, José David también. Dios te bendiga, José David. Hice un comentario al final, buenísimo. Salvador González, Manuel Andrés Rodríguez, aquí está José Plasencia, saludos hermanos, también. Lázaro Bulux. Tengo a Martín T. González, desde California. Qué bien, bendiciones. Anthony Esmer. Bless you, bless you. Anthony Esmer Ranzam, también. Carolina Marcela, Caroline, esa es la que tú habías dicho, Julio Castro, Roberto Caso, Nancy Márquez, nuestro amigo de Chile, Pedro Ríos, también, bendiciones. A Pedro Ríos, estaba por ahí, fíjate, qué cosa, yo no sabía que estaba por ahí. Y en la primera transmisión estaba también Pedro Gómez, ¿no? Sí, pero él se fue, él dijo. Luis Maquivet, Américo López, Sufe Zapata, José Barragán Mendoza, hola, paso a saludar a Guido, Dios te bendiga, y pues también a Mónico que nos colaboró. Manuelito, Javico Ramos, Morán. Claudio Sánchez, escribió a los últimos unas manitas ahí, un aplauso y un dedo pulgar. Eberindo Velázquez también, Alejandro Posada, también, nuestra hermana Paula Andrea Solorzano de Palmira, Alexander Icochea, saludos, Rubén García también, desde México, bueno, esas son las personas que veo que están aquí, Martín T. González, saludos desde California, Gabriel Álvarez, bueno. Bueno, entonces ya con eso finalizamos ese estudio de de Geología, espero que les haya gustado la relación de los ángeles, su creación, con los momentos importantes, algunos pasajes que vimos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de los Ángeles. Más adelante volvemos otra vez, Mónico, le voy a pedir el favor después, de los ángeles, de los demonios también, para ir complementando todos estos temas de gran interés y de crecimiento espiritual, tanto para hermanos católicos como para hermanos evangélicos. Como siempre. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, gracias, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones y buenas noches.